Estaba recordando los momentos que te di Cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí Sentada en el suelo pensando que te quiero Que te quise tanto y que tu amor me es necesario Déjame llorar y sacarlo de mi pecho Con mi ánimo al parar Es lo que puedo crear LifeServe, CJ David Linares Hay que estar esta noche y ya quiero verte bailar No te montes en mi coche porque te voy a llevar Conmigo de party de doce Y no la vamos a parar De party de doce Contigo quiero bailar bebé David Linares Hey Bebo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gózalo, papá. Gózalo, papá. Gózalo, papá. Gózalo, papá. Gózalo. Gózalo. Chau. Gózalo. 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 Música 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 Y regresas a sueños que tuve despierto Un recuerdo negro Y estoy haciendo una sacudida a mis salidas Lástima de un beso en un brinco suicida Su puente de mentira cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Tanto hay incendia Tienen entre esa chispa que quema transistores Y bebés de un elixir de cien resistadores Sabian ellos que bailan en una vida individual Chequea como se amanece De que coge se amanece Tienen algo de robotio simpática Me hago con la batería, es un técnica Subo de los vidros con cintura plática Con el movimiento de la mujer biónica ¡Sí, son varios! Descendía Con la sangre ahí prendida Hoy no quiere ver la luz del día No trago flujo y esta noche está perdida Ven a mí y bésame Que yo estaré aquí Escondido entre las olas Ven y recuérdame Aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así 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 La, 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 la. Si tú la quieres probar Si tú la quieres probar Una cosa divina Que me mueve la vida Si tú la sabes creer Más bien y más en los momentos Y sigo yo jurado Que este mundo es mi estrella Esa que me quiera ser que todos vivimos Saga siempre en el aire mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!